hola gente como esta bienvenido de skywars y el día de hoy estamos en un vídeo un poco especial porque lo que vamos a hacer hoy es jugar con el pack salchipapa dinero dinero versión 2 si no conocen este pack es un pack creado por el troll y no que es un jugador de skyward que logró hace tiempo pero nunca tuve la oportunidad de grabarlo y recién hoy se me ocurrió hacerlo así que por favor procedamos a jugar estamos en los servidores de vandalicraft así que vamos a ofrecernos a jugar quiero que escuchen por favor el sonido porque son muy buenos así que voy a aumentar a este volumen así que vamos a ver a ver que nos escuchamos ok por ahora no estoy escuchando nada pero supongo que ahora en breve vamos a escuchar fíjense que el cofre tiene una pizza y cada tanto dice ah es el sonido del contador ok es el sonido del contador qué carajo y esto que dice cubito me encontré un cubito en minecraft está muy bueno está muy bueno vamos a agarrar el cofre de arriba ok y en el coso dice minecraft está muy bien así que voy a intentar jugar a ver qué onda quiero saber qué pasa cuando disparas flechas o colocas agua a ver colocando colocas agua nada nada cuando abrió el cofre dice el dinero es dinero el dinero es dinero está muy bueno ok está a 5.25 al igual que esto ok tenemos esto y vamos a volver a irnos ok amo este pack está muy bueno muy bueno así que es momento de hacer es un fucking aprovecho y me está saltando uno hasta luego bitch a ver vamos a comernos una salchipapa así que vamos a probar el arco a ver qué onda el arco a ver disparo salchichas o lo que sea eso está muy bueno esto está muy bueno a ver podemos combinar todavía podemos poner un casco bien por allá había visto un tipo que le voy a disparar y desapareció mágicamente así que vamos a mudarnos para acá ok quiero ver salchipapa estamos muy buenos estamos muy buenos bueno y cuando abriste dice el dinero es dinero el dinero es dinero aprende algo es dinero decir el dinero es dinero y mira las snowballs son monedas que carajo o sea le estás tirando dinero ya como muy raro oh y los huevos son billetes el dinero es dinero a ver qué pasa si le tiro ah pensé que iba a decir el dinero es dinero me hubiese gustado más si hubiese dicho el dinero es dinero ok vamos a agarrar más dinero así le lanzamos a la gente y también tenemos salchipapas así que vamos a intentar también comer salchipapas porque obvio las salchipapas tienen regeneración y saturación desde siempre a ver ok voy a intentar ganar la partida aunque no lo creo porque no encuentro a ninguno de los que quedan pero igual la armadura sigue siendo normal eso es un eso es un slime eso me gusta es como que le diste con la flecha entonces es como muy muy cool digamos así que así que bueno bien vamos a intentar seguir por acá e intentar llegar más allá de esto muy bien tenemos que saltar ahora así que 3, 2, 1 dinero, dinero muy bien estamos en el mapa de Django vamos a ver si alguien más se mete y lo que me da risa también es la cara del porque fíjense que estoy o sea fíjense la cara del tipo es como es como una carita como de no les puedo mostrar pero es como no odio eso ya odio eso basta basta fuera 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 ahí ok para que se den una idea me hicieron 3 llamadas telefónicas y por eso tuve que pausar esto lo interesante es que sobreviví un montón o sea acaba de matar a aquel tipo el que está viendo ahí construyendo sus bloquecitos pero o sea impresionante no sé cómo hice para sobrevivir bueno está empezando el mapa de Triss y estoy todavía con caritas sensuales y mis flechas sentó a la cara así que vamos a intentar ganar a ver ahí va lo que me va a dar risa es que yo al pack lo veo como muy raro pero o sea o sea la gente va a verlo como que yo estoy jugando normal y eso es medio raro o sea voy a imaginar que estás jugando Skywars y hay uno que se equivoca y se tira en vez de agua lava por el pack troll ah por cierto si quieren que haga también un video con el pack troll dejen un like por favor si esto llega a 5 voy a hacerlo así que estate atento muchacho bien vamos a taparlo un poco y I'm sorry my friend bien te voy a agarrar un par de cositas también dinero un poquito de dinero para la casa no viene mal bien ese tipo de ahí lo voy a dejar porque seguramente me quiere trollear o algo por lo parecido así que vamos a tratar de irle a este y que onda contigo wey que onda bien lo matamos comemos salchipapas bien y vamos a ver acá bien flechas no tengo arcos no no tengo arco y vamos a intentar matar a ver por acá y ahora cualquier cosa te tiro una salchipapapabita por acá salchipapapabita y amigas vale y amigas y amigas en la el salchipapapabita no 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 ahora a partir de ahora va a haber tres cosas nuevas en el canal primero que todo ahora le voy a decir a ustedes louders ahora voy a decir hola como andan louders un saludo así y si quieren que no haya louders y que voy a hablar con los saludos de siempre simplemente dejen un comentario opinando sobre él al respecto así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y la segunda cosa que también va a cambiar es que ahora les voy a tratar de comentar bastantes cosas más en twitter porque estoy un poco inactivo en los últimos meses días pero ahora que llegaron estas mini vacaciones porque por lo que no saben acá en argentina las vacaciones de invierno llegaron prácticamente hoy es el último día hoy es viernes así que lo tercero que va a cambiar va a ser lo último que va a hacer que ahora a partir de ahora los vídeos voy a tratar de subirlos en 1080 no sé si lo voy a conseguir pero voy a tratar de hacer lo máximo que pueda así que bueno espero les haya gustado y chau chau